Muy buenas, feliz Día de la Poesía. Para mí es un inmenso placer formar parte de este recital online organizado por la editorial J. Bernabéu para homenajear a la figura y a la poesía de Pilar Paz Pasamar y también a la poesía andaluza. Yo vivo y soy de la tierra de Pilar, así que estoy muy emocionada de formar parte y quiero dar las gracias por contar conmigo para este homenaje. Soy Aida Santos Ayelí y ahora voy a recitar La Alacena, que es una poesía que todo el mundo conocerá muy bien. Cada mañana abro la puerta de La Alacena y se derrama la gran marea contenida de sus efímeras fragancias. Del rojo labio de las orzas, como del borde de una playa, hasta a mí llega el oleaje que el especiero me adelanta. Como en convento de clausura, todos esperan, todos callan y el ruiseñor contemplativo del tiempo trina y les delata. Pongo mi mano en coberturas por mansedumbres alineadas, palpo cebollas abadesas que en tocas múltiples se inflaman, ajos, bufones y jibosos, dulces almendras escudadas. El azafrán, escandaloso rubor ardiente de las aguas, acuarela que en los guisados se empalidece y desbarata, hilado ahora se suspende como una vena solitaria, junto al fragante corazón del laurel y el de la albahaca. Miro al altivo perejil, la violenta remolacha, la zanahoria rubia y verde y la irascible nuez mozcada. Encapuchados los pimientos, frailucos tristes sin compañía, buscan retiro entre las sombras que los rincones les deparan. La hierbabuena mece el tallo, soñadora y atormentada, y en la inocente especiaría la sal irrumpe adelantada, nieve tenaz y entrometida que en todas partes se derrama. En un rincón mece en su vientre, gremiales, pobres las patatas, humildes, mansas y absolutas en la pobreza de sus hallas. Mundo, alacena, noviciado del sabor, vientre, nido, nada y todo el mundo, del olor con el que huelen las mañanas, con que saben todas las cosas, escondidas y enamoradas. Olor, servicio del olor, ¡ay, pequeña canción diaria que contagia mis manos y hace la tarea llena de gracia! Especias, ramos, condimentos, ingredientes de la esperanza. He repetido vuestro nombre, mi corazón también os canta. ¡Ay, si pudierais perfumarnos las raíces de las palabras!